Cuando era tan solo una cachorra, te hacía reír con mis gracias y mis travesuras, y te llenabas de alegría. Me decías que era tu bebé, y a pesar de algunos zapatos masticados y algunas almohadas desechas, jugando juntos, me convertí en tu mejor amiga. Cuando me portaba mal, agitando tu dedo cerca de mi carita, me preguntabas, ¿cómo pudiste? Pero de inmediato sonreías, me ponías de panza, y me rodabas en el suelo y me acariciabas. Mi entrenamiento para ser limpia tardó un poquito más de lo esperado, porque siempre estabas ocupado. Pero juntos, trabajamos y lo conseguimos. Recuerdo aquella noche que olfateándote en la cama, escuchando tus confidencias y sueños secretos, pensé que no podría existir nada más hermoso y perfecto que mi vida a tu lado. Dábamos largas caminatas, corríamos en el parque, hacíamos paseos en el coche, y nos deteníamos para tomar un helado, del cual solo me tocaba el cono, porque me convencías que el helado no era bueno para los perros. Y luego, tomaba largas siestas en el sol, esperando tu regreso a casa al final del día. Poco a poco empezaste a pasar más tiempo en el trabajo y en tu carrera, y más tiempo aún buscando una pareja humana. Te esperaba pacientemente, te consolaba en tus tristezas y desilusiones, y era una explosión de energía cuando volvías a casa. Y cuando te enamoraste de ella, me sentí igual que tú, feliz. Ahora, ahora es tu esposa, y no es un amante de los animales. Sin embargo, le di la bienvenida a nuestra casa. Traté de mostrarle el afecto y el cariño, y siempre la obedecí. Después llegaron los bebés humanos, y compartí tu emoción. Me fascinaba su piel rosada, cómo olían, y deseaba también brindarles mi amor maternal. Solo que tú y ella temían que yo los pudiera lastimar, por lo que pasaba la mayor parte del tiempo, alejada y encerrada en una jaula. Cuánto deseaba amarlos. Cuando empezaron a crecer, me convertí en su mejor amiga. Se colgaban y jalaban mi piel. Se montaban en mí, y me picaban los ojos con sus deditos. Urgaban en mis oídos, y hasta me daban besos en la nariz. ¿Ahora? Ahora se te presentó la oportunidad de una nueva carrera en otra ciudad, y sí, tú y ellos se mudarán a otro departamento, en donde no permiten mascotas. Tomaste la decisión correcta para tu familia. Aunque hubo un tiempo en el que yo, en el que yo era tu única familia. Me emocioné y me sentí feliz en el paseo en coche contigo. Hacía mucho tiempo que no lo repetíamos, hasta que llegamos al asilo de animales. Olía a perros y gatos, a miedo y desesperanza. Llenaste unos papeles que te entregaron y dijiste, sé que le encontrarán una buena casa. Ellos sonrieron tristemente y me miraron con pena. Conocían la realidad a la que se enfrenta una perra adulta, aun cuando tenga papeles. Tuviste que arrancar los dedos de tu hijo para que soltara mi collar, al tiempo que gritaba, no papá, no por favor, no dejes que se lleven a mi perrita. Y yo me preocupé por él, y por las lecciones que le habías enseñado acerca de la amistad y la lealtad. Acerca del amor y la responsabilidad. Acerca del respeto a toda expresión de vida. Me tocaste apenas la cabeza y evitaste mi mirada. Tenías una fecha límite que cumplir y ahora, y ahora yo también tenía una. Cuando te alejaste, las dos amables personas comentaron que probablemente tú ya sabías del cambio y que hacía muchos meses atrás lo sabías y no hiciste ningún intento por encontrarme un buen hogar. Movieron tristemente la cabeza y se preguntaron, ¿cómo pudiste? Aquí en el asilo nos atienden hasta donde les es posible. Desde luego que nos alimentan. Pero yo perdí el apetito hace muchos días. Al principio, cuando alguien pasaba cerca de mi jaula, corrí al frente esperando que fueras tú, que habías cambiado de idea y que todo esto era solo una pesadilla. O bien, esperaba que tal vez alguien se compadeciera y me salvara. Cuando me di cuenta, que no podía competir con la alegría con la que llamaban la atención los cachorritos felices, ignorantes de su propio destino, me retraje a una esquina lejana y esperé. Escuché sus pasos. Cuando aquella persona vino hacia mí al final del día y recorrí el pasillo junto a ella hacia un cuarto separado, un cuarto tranquilo y silencioso, me puso sobre una mesa y frotó mis orejas y me dijo que no me preocupara. Mi corazón latió presintiendo lo que iba a ocurrir, pero al mismo tiempo tuve una sensación de alivio. A la prisionera de amor se le habían acabado los días. Gentilmente, colocó un torniquete en mi pata al mismo tiempo que una lágrima corría por sus mejillas. La misa humano, en la misma forma que solía hacerlo cuando trataba de consolarte a ti hace muchos años. Con mucho cuidado, deslizó la aguja en mi vena. Cuando sentí el piquete y el frío líquido recorriendo mi cuerpo, me recosté somnolienta, miré a sus ojos generosos y murmuré. ¿Cómo pudiste? Tal vez porque entendió mi lenguaje de perro, dijo. Lo siento mucho. Me abrazó y nerviosamente explicó que su trabajo era asegurarse de que yo fuera un mejor lugar. Un lugar en donde ya no pudiera ser ignorada. Un lugar donde no pudiera ser agredida ni abandonada, ni tendría que luchar por mí misma. Un lugar lleno de amor y de luz, tan diferente de este mundo. Y con el último aliento de energía, traté de dirigirme a ella con un ligero movimiento en mi cola para decirle que mi, cómo pudiste, no iba dirigido a ella, sino que iba dirigido a ti, mi querido amo.